Música Desde pequeño mostró aptitud para la música y posteriormente se preparó profesionalmente en artes plásticas. De espíritu aventurero es un hombre que descubrió otras culturas alrededor del mundo y hoy posee un sinfín de experiencias por compartir. Este artista encontró en la música, la pintura y otras manifestaciones estéticas la forma de trascender la vida ordinaria de las personas. Hoy, en corto, platicaremos con Sergio Valadez, pintor, escultor, acordeonista, grabador y un apasionado de la vida. Acompáñenme en esta charla. Sergio Valadez Estrada nació el 1 de septiembre de 1943 en la Ciudad de México. Desde niño se interesó por el acordeón y más tarde estudió pintura, grabado y escultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos. Fue miembro activo del Taller de la Gráfica Popular y en 1965 ingresó al Salón de la Plástica Mexicana, donde montó su primera exposición con tan solo 22 años de edad. Posteriormente viajó por Europa y desde 1973 se estableció en París, Francia. Su arte ha sido descrito como expresionista y realista por plasmar escenas desde un ángulo inusual. Con esa particular perspectiva, el maestro Sergio Valadez retrata en la mayoría de sus lienzos la vida cotidiana de las personas, que aunque pareciera sencillo, él mismo describe como actos profundos. Regularmente este artista plástico exhibe su obra en París, Francia, pero también ha expuesto en Bélgica, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y por supuesto México. Gracias a su extensa trayectoria artística, el maestro Valadez ha sido reconocido con premios como nuevos valores. El primer premio de Salón Valier Surmar en Francia y una mención honoraria en el concurso internacional de Nisa. Además de escultor, músico y pintor, Sergio Valadez posee un sinfín de anécdotas e historias de la vida bohemia en México y París del siglo XX. Creo que hay a descubrir en México millones de cosas todavía. En el metro hay los vendedores, los cantantes, la guitarra. Son escenas que entran y hay pintores que se están rascando la cabeza aquí en México porque no saben qué pintar. Entonces, que se limpien un poquito los ojos. A los seis años de edad se encontró por casualidad un acordeón que lo acercó a las artes y especialmente a la música. Gracias a este instrumento de viento, recorrió distintas ciudades del mundo y logró ser reconocido como el acordeonista Sergio Valadez. Yo escuché a mi madre cantar mucho en su lavadero, a mi padre con su camión y pues se me quedó la música. Y a los seis años de edad tuve el accidente fantástico de tener un acordeón entre mis manos. Y hasta hace un mes dejé de tocar. Y dejé de tocar porque para México no puedo viajar con el acordeón, pero siempre me metí en la música. Pero fue toda la infancia la memoria de las canciones populares en México y sobre todo la interpretación de mi madre. Todo empezó porque mi hermana empezó a bailar, tenía ya cinco años y en el curso donde ella tomaba, ahí encontré el acordeón. Y entonces yo, no sé, lo agarré y empecé a tocar. Y la primera cancioncita que saqué fue en esta que estaba de moda, la Candilejas de Charles Chaplin. Y entonces llegué y le dije a mi mamá, fíjate que toco el acordeón. Bueno, a seis años un chavo que dice, toco el acordeón, no sé, el azar hace todo. Mi padre escuchó y una semana después llegó con un acordeón más grande que yo. Pero lo podía yo en la cama y empecé a darle. En México el acordeón no es un instrumento popular. Y una señora, que es la tía de Silvia Pinal, a la cual yo le rindo un homenaje, aquí la señora Leonor Garduño Pinal, me escuchó tocar y me dijo, si quieres yo te doy clases de piano. Y me las dio gratuitamente porque realmente lo que pedía ella en esa época era un símbolo, no era un salario. Y trabajé con ella durante más de 10 o 12 años, al mismo tiempo que yo soy la secundaria. Entonces a partir de ese momento hubo un avance, pero el acordeón tiene un misterio en la mano izquierda, los botones. Y eso es, por eso se llama acordeón. Y indescifrable, porque no sabíamos cuál era la estructura. Entonces me llevó muchos años descubrir la mano izquierda, pero mientras estuve tocando el piano, así. Y eso me dio la entrada a la canción popular. Empecé a tocar ciertas canciones clásicas, ciertas canciones napolitanas. Y bueno, ya se hizo un repertorio más o menos. Y para los 10 de mayo en las escuelas, para los 10 de mayo con los amigos en la calle de Miguel Ángel, en la Colonia Moderna, nos íbamos de casa en casa tocando las mañanitas. Y ahí fue creciendo el acordeonista Sergio Valadez. Siendo muy joven, Sergio Valadez viajó por diversos países de Europa y se estableció en Francia, donde desarrolló sus habilidades artísticas. Más adelante nos platicará algunas de sus experiencias en el viejo continente. Sergio Valadez decidió adentrarse en las artes plásticas y en 1964 concluyó sus estudios en la Academia de San Carlos. Junto con sus conocimientos musicales, se aventuró a viajar por países europeos y aunque consiguió empleo, regresó a México a ganarse la vida a través de la música. Yo empecé a pintar y los primeros aplausos fueron de mi abuelita, que dice, ¡ay, hijo, qué bien pintas! Pero ya cuando entro a San Carlos, lo primero que dice el maestro, en casa de ustedes se les aplaude, pero lo primero que van a aprender es a conocer los errores, a saber que no saben dibujar. Y esta frase es del maestro Antonio Ramírez, al que yo les debo, casi la mitad de mi recorrido, y a la maestra Celia Calderón. Son mis dos mejores maestros. El maestro Meixiá, con el grabado, el maestro Ramírez con la pintura, y Celia Calderón en un apoyo moral y técnico. Y entonces, bueno, pues dibujando y dibujando, y a estas alturas, ya tengo los 19 años, y el maestro Garibay me abre las puertas de San Carlos. Y me dijo, ¿el piano? O San Carlos. Y San Carlos empezaba a las 7 de la mañana el curso, y terminábamos a las 8 de la noche. Entonces me empecé a alejar del piano, pero siempre tuve el acordeón. Nos fuimos a Europa, ya con un repertorio un poco más amplio. Encontramos un español, Miguel Arrocena, que tenía una cava, y le pedimos trabajo. Nos lo dio a cambio de una botella de vino y una paella por noche. Y bueno, pues estábamos contentos, porque ya teníamos de qué comer. Y entonces ya se hizo la relación un poco más estrecha, y se puso a cantar conmigo O Sole Mío, La Matinata, y me dijo, tú te quedas, vamos a ver cómo se hace el trío, o el dúo, pero tú te quedas aquí en este local. Y encontramos de pura casualidad, y usted debe de conocerlo bien, a José de Santiago Silva, que también fue compañero mío en la Academia de San Carlos, y con él en esa cavita hicimos el trío. Estoy hablando del año 66, 67. Pero como somos muy friolentos, nos regresamos. Y yo empecé a trabajar acá en Coyoacán, en un restaurantito que estaba muy chiquitito. Ya platiqué con el patrón la fórmula que podría dar algo, y empezamos a hacer churros con chocolate, con meriendas poéticas, y canción mexicana, invitando a la gente, casi como el programa de la hora del aficionado, que el que quiera cantar, que se levante. Y como en México no le tenemos miedo al ridículo, entonces aquello empezó a funcionar. Después pasé a la zona rosa, y estuve en un restaurante español. Con otro tipo de música, otro tipo de clientela, un poco desagradable, y me fui, nada más atravesé la calle, y me fui con los italianos al restaurante que se llamaba La Hostería Romana. Bueno, yo llegué, yo propuse mis canciones, la mitad de la noche se pasaba con canciones mexicanas, boleritos y todo, y de la otra, pues los italianos que venían ahí, yo tocaba el folclore napolitano. Gané el premio de los nuevos valores en el año 64, 65, y teniendo la ambición de mejorar mi técnica y todo, en 73, me fui para Europa, pensando quedarme dos años, ya son 42 los que tengo allá. Su decisión de quedarse en París, Francia, fue compensada con grandes aprendizajes sobre la vida artística del país galo. Sin embargo, este maestro contribuyó significativamente a la cultura musical parisina cuando organizó la letra de populares canciones para que permanecieran en la memoria colectiva. En Europa yo descubro una cosa que en México no existe, los bares. Hay un bar por kilómetro cuadrado, entonces abundan, y la gente bebe, baila y canta, y es un ambiente muy bonito. Entonces yo empecé a tocar así, y esas mismas imágenes que yo provoqué con el acordeón empezaron a salir en la pintura. Tuve que trabajar con las muchachas allá en Pigal. Yo trabajaba tocando el acordeón, no, no, no. O sea, yo empezaba a trabajar de las nueve de la noche a las cinco y media de la mañana. Y ganábamos un salario muy pequeño, pero las muchachas, mientras bailan y toman el champaña, nos hacen tocar, somos un trío, son dos españoles y yo, y, bueno, pues dan propinas muy generosas, porque, bueno, en Pigal es normal. Y eso ayudó a poner un taller, a hacer otro repertorio, y ahora en ciertas obras mías aparecen incluso esas impresiones que yo tuve en aquella época. Entonces, se avanza lentamente, lentamente, pero se hace mucho dibujo, mucho dibujo, mucho dibujo, que es lo que me dijo el maestro Ramírez. Dibuja y estará siempre adelante. Lo único que buscaba era el medio de ganar mi vida. y como yo tenía la música y cualquier sitio es un buen sitio para ponerse a tocar, se formó también un mariachi allá. Un mariachi con diferentes elementos. Se fue formando poquito a poquito y yo con el problema un poco nada más del acordeón me di cuenta que yo no cantaba. Pero la parte lírica que me había gustado siempre personalmente, empecé a buscar por diferentes sitios en París y a dos pasos del barrio latino encontré un profesor de la ópera de París y empecé a trabajar la voz con él. Y cuando ya me llamaron de este grupo para reemplazar a un muchacho, se quedó afónico, dije yo, bueno, yo canto a mi manera y mi medida es muy distinta de las de ustedes porque yo soy un solista. Entonces me dijeron, tú cantas y es todo. Entonces estuve cantando con ellos. La gente no tiene la misma memoria que nosotros. Nosotros no necesitamos un texto para cantar. Las conocemos. Y ellos cantaban, yo cantaba una canción, tocaba una canción de ahí un montón que se llama Le Galerian, El Galero. Y uno cantó un verso y otro otro verso al mismo tiempo. Entonces llegué a casa y escribí el orden de los versos. Y saqué unas copias fotostáticas y las distribuí al día siguiente en toda la gente para que la cantaran correctamente. Yo empecé con una canción que explicaba hace un momento porque uno cantaba un verso y el otro otro y yo dije, pues no, esto no va bien. y empecé y después me dijeron, no tienes otra. Y entonces empecé a sacar La Bien Rosa de Piaf, Las Hojas Muertas de Montan y empezó un repertorio que la misma gente me dice, y no conoces tal canción y esta otra y esta otra y esta otra. Entonces yo decía, sí, y por qué no las tocas. Y sí las tocaba, pero no las cantábamos. Entonces me puse a escribir todos los textos y este bar nunca hizo una publicidad. De la noche a la mañana, de martes a sábado, había 70 gentes en este local y yo distribuía las canciones fotocopiadas así y yo decía, una, dos, tres, silencio y empezábamos y empezaban a cantar conmigo y yo los acompiamos. Entonces nos quedamos 23 años haciendo eso. No es el karaoke, después recibí a los japoneses ahí, vinieron los japoneses, vieron lo que era y me dijeron, nosotros no vamos a hacer cantar un bar, vamos a hacer cantar al mundo. Y siete meses después surgió el karaoke, pero yo esto lo hice como iniciativa de que hay tanta canción, tanta canción, tanta canción que los franceses no conocían. Parece muy bonito, parece muy bonito, es muy libre, se encuentran muchas cosas que aquí, sobre todo hasta 42 años, no se veían. Y hay, bueno, pues hay muchas anécdotas, personajes, voy a citarlo, así, la hermanita de Ofelia Medina, Leonor, una bailarina en aquella época, llegó a París y me llamó y me dijo, necesito trabajo y le dije, ¿sabes cantar? Me dijo, no, le dije, bueno, pues vas a cantar, porque otro trabajo no te puedo dar. Y estuvimos trabajando en un cabarete español y pusimos de moda la canción La Viquina y a ella la empezaron a llamar La Viquina. Así la, 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 le apodaron La Viquina porque cantaba La Viquina y este, y trabajamos juntos como nueve meses y después, bueno, se fue para Inglaterra, yo perdí su dirección, nunca más la volví a ver. Además de sus conocimientos musicales, este artista destaca por su particular forma de pintar. Al regresar, nos platicará sobre su percepción y enfoque al momento de plasmar sus ideas sobre el lienzo. Puede ser una chica parisina tocando un instrumento en la calle o un par de enamorados caminando por la Alameda de la Ciudad de México. Ambas escenas son atractivas para el maestro Baladés por creer que en la vida divina de las personas hay un universo para descubrir y expresar. El estilo de esta artista también se distingue por la perspectiva aérea que utiliza en gran parte de sus obras. La vida cotidiana en México creo que la banalizamos. Pienso que la he descubierto o redescubierto gracias a estar ausente. Entonces, yo presenté hace cinco años estuve por acá y estuve haciendo mis apuntes en la calle dibujando y me encontré con un señor que estaba vendiendo sus tacos de canasta y dije yo esto se está perdiendo y estoy viendo que no. Pero para mí era importante porque además el señor que se come su taquito ahí es su vida cotidiana y hay todo un mundo todo un universo en todo esto todas esas casuelitas que usted ve ahí en la calle con las señoras que están haciendo la comida y sopis o que se sientan con un platito bueno Francia es restaurante y nosotros somos puestitos y que hay toda una vida porque yo he visto gente con corbata con unos zapatos y perros limpios y todo tener en su mano izquierda el plato y los tacos en la mano derecha y no ensuciarse ni siquiera la corbata es todo un arte comerse un taco y además bueno la taquería todo es un ambiente muy especial los colores y los olores son de México creo que hay a descubrir en México millones de cosas todavía en el metro hay los vendedores los cantantes la guitarra son escenas que hay pintores que se están rascando la cabeza aquí en México porque no saben qué pintar entonces que se limpien un poquito los ojos ahí está el cuadro este el metro en París la chica que toca su violín está estudiando en el conservatorio pero pone su plato y la gente pasa deja su monedito su billetito y sigue su camino pero esa vida cotidiana es muy importante y aquí en México también los enamorados en la Alameda los enamorados en Chapultepec en el bosque el picnic del pobre la señora que está vendiendo las garnachas ahí al lado de la pulquería Chava Flores dice que picosas enchiladas hizo tilia la fritanguera que allí puso su comal ahí está ahí está el espíritu de México yo lo tengo también gracias a él gracias a Negrete gracias a Pedro Infante gracias a Lucha Reyes etcétera etcétera toda la perspectiva que yo utilizo en mi pintura es una perspectiva aérea no es una no es una imagen frontal pero a nadie se le ha ocurrido hacer una una última escena vista de lado y desde arriba como la estoy pintando yo entonces yo inventé mi perspectiva inventé porque yo si voy a pintar como todo el mundo no vale la pena entonces ya hice una cosa que era muy diferente con la música y me dije tengo que ser distinto porque si no no vale la pena pintar ahora yo no sé con mi pintura si la gente se identifica si no se identifica si la considera buena no es buena eso yo creo que ya yo digo mi trabajo está hecho y estoy muy contento yo pinto el equivalente más o menos unos un cuadro por mes o un cuadro y medio por mes no es muy lento mi trabajo tengo que organizar mucho el tema después la técnica con la que la voy a trabajar y la idea viene pero desarrollarla después el espacio también habla y dice no así no y empiezan modificaciones entonces es muy lento agradecido por la infinidad de experiencias vividas el maestro Sergio Valadez encuentra satisfacción al compartir sus conocimientos artísticos con otras personas y aunque su obra ha sido expuesta en diversos lugares del mundo presentarse en México supone siempre un reencuentro con su patria venir a México pedir un espacio en la plástica mexicana teniendo el derecho gracias al premio un encuentro con Javier Arevalo que su ruta es más amplia que la mía con más éxito comercial y este y si ahí vamos caminando y presentándome gente y todo y la culminación es la exposición que hice el año pasado que la pedí hace tres o cuatro años pero se hizo el año pasado en el salón de la plástica mexicana el cual también felicito a Cecilia Santa Cruz de cómo lleva la plástica la lleva muy bien y gracias a esto también ahora tengo esta exposición con ustedes aquí en la casa de Coahuila yo creo que lo más importante es continuar 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 con con la pintura continuar un poco con el grabado lo más bonito eso es el trabajo pero lo más bonito de esto es que yo doy cursos allá en París a diferentes gente pero gratuitamente por dos razones porque yo le rindo un homenaje un homenaje a Celia Calderón a Antonio Ramírez y a Adolfo Michiac por lo que me dieron pero ellos están ahí como maestros porque México los pone enfrente de esta escuela les da la entrada para ser maestros yo le debo a México a mis maestros yo le debo un conocimiento y no tengo derecho a morirme y llevarme todo lo que conozco sin sin devolverlo entonces yo creo que lo más bonito será que yo continúe a dejar la técnica de trabajo que yo tengo orientar a ciertas gentes y que cada quien encuentre después su propio vocabulario o su lenguaje en la pintura y en la música como pongo aquí con el grabado con la pintura ahí la composición es diferente usted puede ver que las proporciones de los personajes no son no son la misma de la que toca el violín por ejemplo pero no molesta porque la composición está muy estudiada para que para que cada espacio hable por sí mismo ya eso ya es bastante trabajo como para que yo me ponga a echarle competencias al maestro Lara sus 73 años no impiden al maestro Sergio Valadez seguir trabajando a su propio ritmo en piezas de gran valor artístico además continúa cantando en cabaret fiestas y restaurantes y por supuesto tocando el acordeón agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión para conocer en corto a otro mexicano cuya pasión por su trabajo está moviendo a México chau 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 Gracias.